¡Oh! 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 ¡Bien, buen, dale! Me chupa un huevo a empezar, sé que son todos unos boludos, menos uno. Me tengo por acá cerca mío y estoy seguro que la réplica la van a ver todo desde afuera y la réplica yo con Chirulo. Bueno, por allá me estás lagando todo el momento en el free por si no se recató la gente se estaba respiriendo a mí. Seguí buscando tranquilo que hoy no vas a encontrar nada. Ay, Dios mío, qué rapera, puta mierda, que la verdad que para mí no es tan certera. Te referís a la izquierda de una forma tan rapera, la derecha es la buena, la izquierda traicionera. La verdad que yo soy de los mejores, sabes que tranquilo yo rapeo uno de los señores. Vos sos paraguayo, bien, vos sos uno de los peores. Tony, muy bien, ahora consigue a alguien que me vende chispas mejores. Pero si traigo frilos mato 4x4 y soy así. Guacho, voy a ser más MC. Y si usted que el buzo sea 3D gordo, goberretín. Ya, 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 ya. ¡Vece! 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 Se la con la de la tinta. ¡Cierra el orto, pendejo, y de un salto de un aborto! ¡Vece! 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 y encima se sienten gaster no hay replicas arregladas hay replicas que se notan porque somos del under y si se pega con la derecha no me importa porque soy más de izquierda que Flander la izquierda esa no es traicionera hermano la traición va mucho más allá de las manos sabelo, es algo parte del ser humano entendelo, vas para atrás como un cangresco le lo le leo de nuevo te trabaste pelotudo y la verdad que noto que no es coeficencia, decir que la paja en el orto es bueno es solo decir porque siempre tuviste experiencia no, acá me queda un copajo tarado la verdad porque un retrasado no, tarado solamente vengo hijos de puta la largaron, para mi estos hijos de puta son tarados, que paso, que paso hicieron replicas y después la cagaron mal no? si quiero agregar y ser conciso no hicieron nada por este hip hop si no haces nada, no sos parte por eso el hip hop está en todas partes así mismo por eso no importa la derecha ni la izquierda aguanta el anarquismo yo voy hip hop 100% de este barrio si no sabes vengo de Villa Centenario si viene que se pasen los comparte ganen de clipes unos muertos a todos en mi escena del crimen que si lo no me acuerdo ni siquiera se define no entiendes que esta niña no agarra del caribe en este momento empieza mi época vos te vas culo cara de foca pero la verdad que mi ritmo si que lo enfoca un minuto de su fama duró bastante poca mira que yo te mato dentro de la recámara querías enfocar pero te olvidaste la cámara mira que en esta zona este ser ya no razona el hip hop está en todas partes pero en todas las personas losists 1 2 2 Es réplica entre el pibe, él y... Todos tienen un voto.